Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del primer modelo 100% eléctrico del Rolls Royce, o sea el Spectre y bueno, como sabemos la firma automotriz Premium Britannica tiene el propósito de ser una compañía 100% eléctrica en 2030 y este nuevo modelo que ya se muestra camuflado es el primer paso de este nuevo plan y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, antes incluso de la fundación de esta compañía automotriz en el año 1900 Charles Rolls, cofundador de la marca Rolls Royce quedó enamorado de un coche eléctrico cuyo nombre era Columbia que le fascinó por su funcionamiento limpio y silencioso sin embargo, el mismo era consciente de los problemas y limitaciones que por aquel momento tenía este tipo de vehículos y que según él evitaban que fueran competitivos al menos durante varios años y tuvieron que pasar ya 123 años para que esta empresa automotriz británica que fundó haga realidad ese sueño que tenía el mismísimo Rolls y es que por fin Rolls Royce está lista para ofrecer su primer vehículo de producción 100% eléctrico el nombre es Expector y es un modelo que parece estar ya en una fase lo suficientemente avanzada como para mostrarse en serie de fotografías todavía camuflado aunque todavía queda algún tiempo para su lanzamiento bueno, lo que hay que tener en cuenta aquel término de ese primer modelo 100% eléctrico de producción en la historia de la marca británica porque Rolls ya sorprendió hace unos años atrás en 2016 con el Ultra Futurista 103 EX este nuevo modelo sin embargo ya sugiere por lo poco que se puede ver un aspecto mucho más propio de los últimos modelos que la compañía automotriz tomisilada en Goodwood, eso quería decir con una parte frontal y lateral que de hecho recuerda bastante al de un Great aunque Rolls Royce dejó completamente claro que este es un modelo totalmente nuevo nacido desde cero como un coche 100% eléctrico este nuevo diseño que va a buscar evolucionar en un poco más esa línea maestra de la casa automotriz británica luego de sus últimas propuestas como el nuevo Ghost y sobre todo el ultra excesivo y ultra caro Voughtail esta vez con una mirada algo más tecnológica pero se sigue sintiendo 100% Rolls Royce todo ello con el par instantáneo, silencioso y cero emisiones propios de un coche eléctrico bueno, según explica la mismísima Rolls Royce este Xpector no va a llegar al mercado hasta el cuarto trimestre del año 1023 lo que significa que todavía se tomarán un tiempo considerable para seguir afinando el que será uno de los modelos más importantes en los 117 años de historia de esta casa automotriz británica sobre todo luego de que este haya anunciado que su objetivo como el de tantas otras marcas automotrices europeas recientemente es convertirse en una automotriz totalmente eléctrica de cara al año 1030 habrá que estar atentos para ir conociendo todos los detalles acerca de este nuevo espectro silencioso y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao